Emily Ujerup, ella, Lacey Gimayli, es alma gemela tuya. Richard Shred William es alma gemela tuya. Jesse McAfee es alma gemela tuya. Hazte con ellos y estos signos, hazte con ellos. Pisces, alma gemela tuya. Cáncer, alma gemela tuya. Hazte con todos ellos o ellas. Escorpión es alma gemela tuya. Capricornio yo eres, es alma gemela tuya. Virgo de la Virgen María es alma gemela tuya. Y Tauro es alma gemela tuya, es tu corral. Tu belleza de rostro es siete, ocho, como nosotros.